Bendiciones amigos y amigas y como todas las semanas estamos aquí presentes la verdad que para nosotros es una inmensa alegría poder estar en contacto contigo y que también tú estés con nosotros por eso te motivo permanentemente a que nos escribas en la red televida arroba gmail.com y nos ofrezcas sí de esas ideas de ese contenido que tú puedes proponer y que tú quieres proponer para que también tengamos diversidad en los diferentes temas que estamos tocando la verdad para nosotros sería maravilloso que tú también participarás de esta manera porque tú eres parte de nuestro equipo hemos estado recibiendo muchos testimonios la gente está mirando el programa y se siente muy contenta porque es un programa de formación es un programa donde vamos obteniendo herramientas claves para poder desarrollar un ministerio para poder desarrollar un servicio en base a la persona de Jesucristo hemos estado tocando durante este tiempo algunos aspectos de la sanación entiendo que son aspectos generales no estamos tocando aspectos generales más adelante vamos a ir profundizando en cada ala de la sanación tanto la sanación interior como la sanación física estamos tocando algunas bases sí para para o sea cuando nosotros tocamos las bases nos vamos dando cuenta sí a través de la misma iglesia que también somos llamados a ejercer este gran ministerio a llevar la sanación como la llevaba Jesús de Nazaret hermanos y hermanas y nosotros vemos en el texto bíblico en Juan capítulo 13 verso 15 nosotros vemos os he dado ejemplo sí para que como yo obre obréis también ustedes Juan 13 15 así como yo he obrado así como obro así como ustedes lo ven si así también ustedes lo hagan y hay una pregunta empezando con este texto bíblico importante hay una pregunta interesante no como sanaba Jesús como sanaba como la gente obtenía de Jesús la sanación y ya nosotros vemos que así como Jesús sanaba a todos los que acudían a él nosotros en nuestro ministerio también de sanación es importante que miremos al al señor de señores realizar su ministerio para nosotros también llevarlo a cabo como sanaba Jesús de Nazaret hermanos y hermanas hay un texto maravilloso de Lucas capítulo 6 verso 19 donde dice que se acercaban las multitudes a él porque salía de él un poder que curaba a todos mira que interesante las multitudes acudían porque sabían que de él de él emanaba una sanación una restauración y una liberación y es lo que tiene hermano y hermana que salir de cada uno de nosotros es lo que nosotros también tenemos que proyectar es lo que nosotros también tenemos que ayudar a los seres humanos a encontrar en Cristo su sanación su restauración y su liberación vamos a hablar de un primer aspecto de la sanación de Jesús como sanaba Jesús de Nazaret el primer aspecto hablaremos de la imposición de manos hablaremos de la imposición de manos y esto es un tema que desde que se toca empieza a crear como como un cierto morbo entre la gente la gente de una vez empieza a especular la gente de una vez empieza a dar unas teorías muy particulares con relación a la imposición de las manos pero vamos a ver algunos textos bíblicos importantes de cómo Jesús de Nazaret sanaba no dentro en con perdón la imposición de manos y fue prácticamente la práctica más frecuente de Jesús de Nazaret vamos a ver textos como Marcos Marcos capítulo 1 del 40 al 43 Marcos capítulo 1 del 40 al 43 si a la caída del sol todos cuantos tenían enfermedades diversas dolencias se los llevaban y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los curaba mira que interesante o sea los enfermos que se acercaban a Jesús de Nazaret nosotros vemos que había hay textos bíblicos que narran como él tocaba como él imponía sus manos y como los enfermos al ser tocados por Jesús de Nazaret recibían la sanación y hoy sería interesante decirte que Jesús hoy quiere también tocarte hoy Jesús también quiere sanarte hoy Jesús también quiere no a través de este medio de comunicación quiere llegar creo y mire estoy convencido de que Jesús de Nazaret está utilizando estas manos modernas estas manos tecnológicas para hablarte de que hay textos que fundamentan que cuando él toca el sana cuando él toca el sana nosotros vemos hermanos y hermanas también Lucas capítulo 4 verso 40 Lucas capítulo 4 verso 40 nosotros nosotros vemos en el Marcos 1 del 40 al 43 que fue la que nosotros tocamos la primera vemos cómo Jesús toca el leprosa vemos cómo Jesús toca el leproso en esta en Lucas 4 40 vemos cómo acudían a él en masas y eran sanados pero también tenemos Marcos capítulo 5 verso 41 si la sanación de la hija de Jairo Marcos capítulo 5 verso 41 dice tomó entonces la mano de la niña y le dijo talita cum que quiere decir muchacha a ti te digo muchacha a ti te digo levántate la muchacha se levantó al instante y se puso a andar pues tenía 12 años entonces que dice la palabra tomó entonces tomó si la mano de la niña tomó de la mano no tocó con sus manos tocó a la niña si la tocó hay otros textos bíblicos también maravillosos en marcos capítulo 16 verso 18 marcos 16 verso 18 no la gran comisión no la gran misión si dice en el verso 18 agarrarán serpientes agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien hay una traducción bíblica que dice y se sanarán o sea no se pondrán solamente bien es que se van a sanar te fíjate que interesante veo hermanos y hermanas hace unos días yo estaba en New Jersey si y estando allí estaba en una boda realmente de una pareja de esposos unos jóvenes católicos que decidieron si emprender el camino de la familia el matrimonio y ellos me pidieron que en la en la recepción diera una predicación que ellos no querían una boda tradicional en la recepción sino que querían incluir un momento de predicación con un momento de oración si entonces nos trasladamos nos trasladamos a New Jersey y estando allá hicimos la predicación hicimos el momento de oración Dios dio muchas palabras Dios bendijo la vida de tantos que estuvimos allí y al terminar si el momento de nosotros recuerda que estábamos en una recepción pues la gente se acercó la gente se acercó me abrazó me decía los testimonios me los contaba como el Señor había hablado a su corazón a su vida y recuerdo que hubieron algunos que me pidieron oración como siempre como siempre la gente la gente quiere oración la gente está necesitada hay hay muchas muchas situaciones muchos problemas la gente está turbada y cuando ven a alguien que realmente ora que que los acompañe que les motiva la fe se acercan y piden oración claro algunas de esas personas familiares yo le oré me tomaron fotos ya luego me envían esas fotos y yo las publico cuando yo las publico veo a alguien si empiezan unos comentarios como siempre la gente se siente muy libre y claro uno publica para que la gente comente la gente algunos comentan y que es eso la imposición de manos eso es para sacerdotes el otro eso para obispos el otro bueno y yo y yo pensaba pero será para astronautas también o sea hay gente que anda buscando no la esencia sino la forma hay gente en la iglesia que le busca a todo la forma y no se va a la esencia que es imponer las manos o sea la gente de una vez no que se te puede pegar una cosa espiritual no que tú le transmite tal cosa espiritual no que o sea es como una complicación para llevar el ministerio de jesucristo que provoca al final que sean tantas reglas tantas cosas tanta pesadez que no se haga nada y por eso muchos enfermos se mueren por eso muchos corazones se sienten solos porque hay personas que tienen la teoría de que no pueden tocar a nadie no lo pueden tocar eso es nada más para para un grupo un grupo exclusivo y único yo me pregunto sea como jesús tocaba un leproso como jesús invadía a un féretro si algo que estaba impuro su cristo lo invadía lo tocaba mostrando el poder que hay en él a tú no eres jesucristo no tú no eres jesucristo pero tú eres un enviado y como tú eres un enviado enviado tu prototipo a imitar es jesucristo qué bueno es entrar en contacto con un enfermo yo no me imagino a la madre teresa de calcuta si limpiando a un a un leproso diciendo a no esto esto es solamente para padres y tú podrás preguntar te imponía ya las manos claro es colocar las manos pero la gente de una vez entiende que la imposición para la oración es completamente diferente a la imposición que hace alguien que está bañando a un enfermo y es ilógico no es lo mismo lo mismo que si tú estás orando por alguien y tú en el nombre del señor coloca tus manos a él la impone o sea colocar en es lo mismo que alguien que estudia enfermería si tantas hermanas religiosas que se dedican al trabajo de enfermos los sacan de la sala y van a bañarlos es lo mismo porque al final ese servicio se convierte en una oración de la gente óyeme es como cuando a no que los padres no pueden dar la bendición a sus hijos que suena dama empiezan tululá 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 o sea la es la forma y no la esencia hermanos y hermanas hoy nosotros vemos en el ministerio de jesús que jesús imponía las manos sobre los enfermos creo que hoy es un buen día para para esclarecer que tú tienes una visión y es la de llegar a donde los enfermos y tocarlos tocarlos y no y hoy no me voy a referir al aspecto emocional que tiene un toque que tiene un toque que eso tiene una profundidad emocional sumamente importante el toque de un ser humano vámonos solamente con la parte espiritual hermanos y hermanas nosotros vemos el ministerio de jesús que jesús nos envía a imponer las manos a tocar al que está lejano a tocar al que está enfermo y a decirle sánate en el nombre de jesucristo el toque al enfermo le llevará salud le llevará bienestar le llevará la vida tú sabes algo alguien necesitaba escuchar esto hoy yo siento en este momento la presencia del espíritu santo desbloquea tu mente desbloquea tu mente y ve haz la gran misión haz la gran misión no compliques la misión no justifiques la misión no excuses la misión ve como tu maestro vea donde están los enfermos y alcánzalos imponiéndole las manos tocándolos hermanos y hermanas nosotros entonces vemos en estos textos bíblicos como jesús ejercía este ministerio si y hay personas que quieren contrariar el ministerio nuestro después de un envío bíblico contrariarlo poniéndole colocándole reglas que si no que si sí que si así que si allá hermano salga y ore por los enfermos ah no que sí que si es en el hombro ah no 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 que si no es la cabeza ah no que no es la cabeza no 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 es donde está la enfermedad o sea oye haz el ministerio haz el ministerio cabeza hombros donde esté la enfermedad óyeme no importa donde sea ejercite el ministerio de la sanación imitando a tu maestro Jesús de Nazaret hermanos y hermanas nosotros vemos a un Jesús que tiene un contacto especial con los órganos hermanos si tiene un especial un especial trato cercanía nosotros vemos en San Marcos capítulo 8 verso 22 si como como Jesús también en este texto bíblico 8 22 dice cuando llegaron a Bethsaida le presentaron un ciego y le suplicaron que le tocase tomando al ciego de la mano lo sacó fuera del pueblo y tras untarle saliva en los ojos le impuso las manos y le preguntó ¿ves algo? él alzando la vista dijo dijo veo a los hombres pero los veo como árboles que andan después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente el ciego quedó curado de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas fíjense que interesante en una sola persona Jesucristo impuso las manos dos veces dos veces ese seguimiento hermanos y hermanas ese seguimiento esa cercanía de Jesús quien más pone reglas más se aleja del ministerio de Jesús mientras más reglas mientras más formas más estructuras para ejercer el ministerio más se va alejando de la simplicidad del ministerio de Jesús ¿qué hizo Jesús? le oró a este hombre le impuso la mano ¿qué pasa? bueno como que no estoy viendo bien ok pues hay que imponértela de nuevo tan sencillo como eso oro por ti una vez oro por ti dos veces oro por ti tres oro por ti cinco no importa al final Dios como quiera va a orar hermanos y hermanas yo creo que con este principio de este primer elemento de cómo sanaba Jesús y esta y esta introducción del segundo elemento creo que con esto nos podemos quedar durante este tiempo vamos a ejercer el ministerio de la persona de Jesús como Jesús lo hacía pongamos las manos oremos por los necesitados toquémosle el hombro ¿sí? entremos en contacto con el otro tengamos un acercamiento favorable para que la sanación sea una sanación integral no solamente física a veces la sanación emocional y el toque de percibir a alguien con una alegría con un gozo con un entusiasmo diferente también lleva al camino de la sanación física hermanos y hermanas un abrazo en el Señor que el Señor te siga bendiciendo que su Espíritu Santo quite de ti todo bloqueo todo bloqueo y salgas salgas a buscar a tantos enfermos que le hacen falta un toque de Dios y tú eres las manos de Jesús tú eres los ojos de Jesús tú eres todo lo de Jesús un abrazo y que el Señor te siga bendiciendo un abrazo y que el Señor